Riendo los cartones, Peter Roquevera, gracias al respaldo de sus lunes instantáneos con sus productos Don Café. No hay viaje, pero seguimos vigente con este hermoso camionato. Nos aprestamos muy pronto para el inicio de la gran Copa Don Café 2020. Se paraliza, se paraliza nuevamente la Capilla Soto porque estamos en escasos días para esta gran final de final. Aquí la presencia del compañero licenciado en Educación Física y Arte, como es el compañero Gallejo, que hoy viste de gala la nueva camiseta de los nuevos gustos de su lunes instantáneos con su producto Don Café y Café. ¿Cómo ves que ha visto este gran campeonato, licenciado Gallejo, para su lunes instantáneos Don Café y Café hoy? Muy bien, excelente el campeonato. Decían así que en la más equipos participaran en el nuevo premio de la producción de ustedes. Lo invito a tomar en la mañana y en la noche el mejor café del Ecuador, como es Café Oro y Don Café. Productos de exportación. Gracias, Pinter Ruge desde la Capilla Soto. Viva, viva el deporte. Gracias a solubles instantáneos con su producto Don Café y Café Oro.